Hola, buenas tardes. Continuamos aquí con nuestras pruebas bioquímicas. Continuamos, vamos a generar la EPH. Entonces, tenemos aquí dispuesta entonces la muestra número 1, de la cual lo que vamos a realizar es que vamos a filtrar esta agua. La vamos a obtener con una jeringa. La vamos a poner a filtrar, porque pues obviamente tiene algunos residuos de suelos y algunas otras partículas mayores. Para este elegí este tipo de prueba. Y pues con rojo fenol, que es un indicador de pH, vamos a identificar entonces nuestro pH de cada una de las nuestras. Realizamos entonces nuestra colecta y realizamos el filtrado. Para esto yo elegí, pues colocar una bola de algodón en su extremo. Pues con la finalidad de filtrar las partículas mayores. Pues ya teniendo nuestra muestra final filtrada, vamos a hacer la disposición de agregar entonces a nuestro test de pH cantidad suficiente y le vamos a añadir rojo fenol como indicador. Llenamos nuestro recipiente y agregamos nuestra pastilla de rojo fenol. Nos disponemos a tapar la misma y a agitar. Vemos que va cambiando una coloración. Y nos podemos dar de cuenta que nuestro color final está más o menos entre 6.9 a 7 aproximado. Ese es entonces nuestro pH final de nuestra muestra. Bien. Bien.